Bueno, pues yo venía de Cádiz muy ilusionado esta mañana de venir aquí al programa y de estar con ustedes. Yo cuando rellené el formulario puse que quería conocer una chica que fuese más joven que yo, que fuera de aquí, de la comunidad andaluza, pero cuando ha llegado me ha dicho producción que la chica que viene a la cita conmigo para cenar es de nacionalidad inglesa y es mayor que yo y dice que habla muy poquito español, muy poquito, y yo de inglés, cuatro palabras, o sea que yo creo que va a ser muy, muy, muy difícil que nos entendamos. Bueno, bueno, pues para cenar tampoco hay que hablar mucho, ¿no? Si ella sabe un poquito de inglés y yo sé un poquito de español, o al revés, que ya estoy nervioso, si ella habla un poquito español y yo un poquito inglés, pues yo qué sé, podemos entendernos en la cena, ¿no? Y ya después de cenar, o Dios dirá. Aplausos 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 Gracias.